El jefe de gabinete confirmó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará a China con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y en devolución a la visita que su par chino, Xi Jinping, realizó en julio a la Argentina. El programa de Precios Cuidados resultó un éxito en 13 de las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según reveló una encuesta privada. Recitales en vivo, obras de teatro, ferias y muestras culturales son algunas de las actividades propuestas por la campaña Verano de Emociones, organizada por la Presidencia de la Nación en cinco ciudades argentinas, desde este sábado y hasta el 23 de febrero. El Catarina Sarr ganó la sexta etapa del Dakar 2015 y estiró su ventaja en la clasificación general, aunque Giniel de Villiers sigue a paso firme y dispuesto a pelear el título. En dos asaltos simultáneos, la policía francesa mató a los tres sospechosos del atentado a Charlie Hebdo, que permanecían en una fábrica del nordeste de París y en un supermercado Coller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!